Estos son los títulos del día. El presidente de la República, Santiago Peña, a través de un material audiovisual, confirmaba ya lo que sería la nueva tarifa que corresponde a Itaipú para Paraguay y Brasil. Esta negociación representa un triunfo para el Paraguay y para Brasil. Hemos logrado un acuerdo histórico que no solo beneficia a ambas naciones, sino que también genera importantes ingresos adicionales que nos permitirán llevar a cabo inversiones largamente postergadas. La tarifa ha sido fijada en 19.28 dólares por kilowatt mes para los años 2024, 2025 y 2026. De esta manera, este acuerdo generará alrededor de 280 millones en ingresos por royalties, 650 millones para inversión social por año, 265 millones por compensación de energía y 53 millones en utilidades de capital y otros, para un total de 1.250 millones por año. Hemos logrado, asimismo, mantener el acuerdo operativo vigente, lo cual nos permitirá realizar importantes inversiones en nuestro sistema eléctrico para aprovechar aún más nuestra energía. Pero además, con este acuerdo, se ha conquistado una reivindicación histórica para el Paraguay, al permitirle la venta directa de energía paraguaya al mercado brasileño, lográndose así, después de más de medio siglo, la tan ansiada soberanía energética. Y lo más importante, a partir de este acuerdo, damos también inicio al proceso de la revisión del anexo C, cuya definición será clave para el desarrollo del Paraguay en las próximas décadas. Y en el ámbito internacional, vamos a irnos hasta Irán, porque allí llovió pescado. Y no vas a creer, pero las imágenes hablan por sí solas. El suceso ha tenido lugar en la ciudad de Yusuk, en el condado de Boyer Amat, en la zona suroeste del país. El analista meteorológico dominicano, Jan Suriel, quien tiene más de 250.000 seguidores en la red social X, o también conocida como Twitter, compartió las imágenes y también, de alguna u otra manera, explicó a sus seguidores qué es este fenómeno llamativo. Según el experto, una tromba marina se formó en el Golfo Pérsico, succionando hacia la atmósfera, al menos a los peces que se encontraban en la superficie. A continuación, las ráfagas de viento ascendente mantuvieron a los pescados en las nubes durante unos minutos, arrojando posteriormente la zona de la población iraní y provocando esta curiosa escena que estamos viendo en imágenes. Venimos nuevamente hasta Paraguay porque en el ámbito policial, al menos una joven en Villa Elisa denunciaba que un hombre a bordo de un vehículo de color blanco la acosó. Le pidió supuestamente una información de una dirección que no conocía al hombre y posteriormente sacó su miembro para masturbarse. Y aunque a vos te parezca simpático, las imágenes que vamos a compartir ocurrían en la zona del puerto botánico de Asunción, en donde un grupo de mujeres vecinas, ellas, agarraron a los golpes y la información extraoficial sería que supuestamente todo tendría un tinte pasional. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias! Y en el bloque de interior, en San Pedro de Lecuamanduyú, específicamente en la zona de San Diego, una vaca suelta protagonizó un grave accidente, dejando cuantiosos daños. Y del departamento de San Pedro nos vamos hasta Caguazú, porque en la zona de repatriación circula un video en donde vecinos denuncian que una familia aparentemente golpeó brutalmente a un joven quien tiene discapacidad. Aparentemente el mismo ya habría fallecido y padecía de epilepsia. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.